Gus, tu casa siento que es una expresión de tu creatividad, porque, a ver, es una cosa de loco. Y necesariamente si uno puede expresar lo que siente, eso es lo que está bien y no el resultado final, que es lo que debería estar bien. Y luego después descubrir que sos capaz de ir construyendo algo más. Y la experiencia es un proceso creativo, y sumo a esto, la experiencia es un proceso creativo, pero en todo. Que por ahí mucha gente es muy pesimista y dice, no, pero estamos rompiendo todo, pero hay una conciencia más sobre el planeta, hay cosas, yo creo que las nuevas generaciones van a tener una implicancia mucho más grande en lo que se viene y no sé cómo ves eso. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Razzetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1 a 1. Ingresa a escalaconbh.com para aprender más. Esto es Emprendemate Podcast, edición Medellín, by Santex. Bienvenidos a otro episodio de Emprendemate, episodio número, ¿se podrías dar? 24. No, 25. 25. Sí, sí, sí. Estamos aquí en Colombia y, bueno, ayer grabamos tres entrevistas. Ayer grabamos tres horas. Así que tenemos mucho para llevar a casa y, bueno, estamos en un lugar mágico, increíble. Aunque estuvimos en un setup tan lindo como este. Sí, sí, sí. Nos vinimos a la cima de la montaña. Así es. Y estamos acá con Gustavo. Bienvenidos, bienvenidos. Un gusto tenerlos en casa. Qué lindo. Gracias, Gustavo. Excelente. Un placer. Un cafecito de la casa. Estamos jugando esto, que esto es increíble. Contanos un poco, Gustavo, qué tiene, porque me volví adicto. Esos son cascaritas de naranja recubiertas de chocolate. Y dentro de toda la historia, que seguramente vamos a conversar ahora más adelante, tiene que ver con aprovechar los recursos que te da la tierra. Ahora, cultivamos las naranjas y detrás de ese proceso encontramos esto que hoy el universo es vuestro, que es un emprendimiento que desarrollamos en pandemia. Bien. Hoy produce estas cosas. No, no, muy rico. Y aparte, bueno, ya nos va a estar contando bien todo, pero todo sacado de aquí, ¿no? O sea, es como todo autosustentable. O sea, lo que estamos comiendo se estuvo plantado ahí. Lo que estamos tomando quizás es un limón chelo que se hace también con limones que se sacaron de ahí. Entonces, todo es un ciclo hermoso. Si ven o vieron el vlog que hicimos, van a ver cómo fuimos paseando por acá y comiendo del propio sacar y de la boca. Cosa que es difícil de encontrar. Sí. Bien, Gustavo. Te comentamos nosotros siempre al principio del episodio, le decimos al invitado que se presente, si estuvieras en un café y estuviera con gente que no te conoce, ¿qué dirías? ¿Quién es Gustavo a esas personas? Bien. Primero, nuevamente, gracias por estar acá. Un gusto conocerlos. Gustavo es papá de dos hijos, Laura y Ricardo. Y soy padre de familia. Vivo con mi familia. Vivo de mi profesión, soy arquitecto, arquitecto urbanista. Y básicamente lo que hago dentro de todas mis cosas es disfrutar la vida. Disfrutar la vida con lo que me permite disfrutar. Esto quiere decir que me aproximo al arte, me aproximo a la escultura, a la siembra. Me aproximo a la arquitectura, con la forma, con la constructividad. Me aproximo a la ciudad, a la planificación del territorio, invitando a la gente a pensar en la construcción de ciudad. Y de alguna manera esos procesos hoy no solamente me permiten vivir, sino que me permiten construir un modelo de vida que me gusta. La pandemia, por supuesto, fue un proceso de transformación muy importante dentro de este proceso. Pero hoy, por fortuna, disfruto hacer lo que hago. Disfruto encontrarme con la tierra. Disfruto encontrarme con los ciudadanos para planificar territorio. Excelente. Sí, a mí me gusta mucho eso porque hablábamos recién. Y bueno, tenés una muy buena relación con Argentina que después nos vas a contar. Pero esta planificación pensando en la gente, ¿no? O sea, no solamente en lo bello, en lo lindo que puede quedar algo, sino el uso. Y bueno, la practicidad de las cosas que creas, creo que eso es algo increíble que tenés muy presente a la hora de crear, ¿no? El ejercicio de la creatividad o de crear tiene mucho que ver con las experiencias. Las experiencias en todo sentido. Y creo que de alguna manera en mi recorrido siempre ha estado la aproximación al arte. Sí. Recuerdo hace muchos años una historia que cuando estaba en el séptimo y once meses de arquitectura quería dedicarme exclusivamente a la pintura. Y recuerdo que un primo me dijo, oíme, no hay necesidad de retirarse de arquitectura. Podés terminar arquitectura y además pintar. Distinto es hacer arquitectura porque no la vas a poder hacer si te retiras y te dedicas a la pintura. Así que la experiencia de la creatividad y al arte, yo creo que viene desde hace muchos años. Creo que es un tema como de herencia seguramente entre el tema de familia. Pero construir lo imaginado es un proceso. Y es un proceso que se nutre no solamente desde la lectura, desde la música, desde la experiencia y la oportunidad del hacer. Y creo que yo he tenido la oportunidad de contar con una familia que me permite explorar. Bien. Eso es importante. Hacer cosas. Y el resultado del lugar donde habito, el lugar de las cosas que están en mi entorno, son eso, la exploración al hacer. Justamente eso te iba a decir que este espacio es una expresión de tu propuesta que después lo llevas a distintas partes del mundo. Entonces, ¿en qué te inspiras? Sí. Y ahí hay una historia, además, en este lugar muy especial. Es que este es un lugar que hace treinta y tantos años lo concebimos. O cuando me acerqué a esta zona de oriente, esto era un bosque de pino de madera ciprés. Y yo estaba haciendo mi investigación años después en el tema de nuevos materiales. Bien. Y los nuevos materiales tienen que ver con mezclar materiales para sacar nuevos materiales. En ese proceso, yo estaba muy orientado por el tema de la madera. Y cuando le pregunté a mi profesor sobre la madera, me dijo, es que la madera es un nuevo material. Le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, eso es la mezcla de lignina y la madera. Sí, sí, la madera. El árbol. La celulosa. La celulosa y la lignina producen un nuevo material que se llama madera. Ah, bueno. Y entonces, en ese momento, orienté todo mi desarrollo a investigar este pino, el pino ciprés, que es un pino que se construye hace mucho tiempo. El hecho es que esto era un bosque de pino ciprés que seca la tierra, la deteriora, y yo decidí en ese momento armar un programa, un proyecto que se llamaba Casas para Guardabosques. Y esto es un prototipo de vivienda rural para personas que podrían, con poco recurso, construirse una vivienda. Así que empezamos a desarrollar el prototipo, exploramos la madera, la aprovechamos para construir el contenedor de los palos que había y lo que hice fue sacar toda la madera y sembrar comida. Me refiero a sembrar frutas. Eso me parece una locura porque, o sea, llegaste, había un bosque, te abasteciste de esa materia prima, armaste tu hábitat, digamos, tu lugar donde vivís. Tu hogar. Y después, digamos, seguiste tomando recursos de la tierra para alimentarte viviendo dentro del hogar que habías creado con esa madera. O sea, es como que todo un ciclo que... Sí, es que yo creo que... Eso lo pensaste, lo concebiste o se fue dando. No, no, eso estuvo planeado desde el principio. Claro, planeado desde el principio. O sea, todo estaba claramente estructurado desde la primera vez que yo visité el lugar y dije, bueno, esta madera me sirve, para esto algún día voy a poderla aprovechar. Había maderas más grandes y más pequeñas y lo que pude hacer unos años luego fue decirle a un aserrador, talemos todo eso. Y el proyecto no nació como concepción de lo final, sino que salió una madera y desde la madera pude decir, con esto puedo hacer esto. Obviamente había una topografía que respetamos, hubo una concepción de los techos invertidos para recoger el agua lluvia. Y bueno, ahí se fue consolidando un proyecto, además, que viene construido por etapas. Pero en el tiempo, después de 25 años viviendo en este lugar, hoy esos árboles frutales crecen, no solamente son alimento para la fauna. Aquí hay una serie de especies, especialmente pájaros muy especiales, que llegan en el día y que están circundando precisamente porque pueden venir a comer frutos. Pero además muchos de esos frutos los aprovechamos para muchas cosas. Para eso que estabas probando ahorita, que son las cascaritas de naranja, pero tenemos mermeladas, bueno, muchas cosas. ¿Qué es eso? Contanos. Eso es una guayaba, es una guayaba tradicional de nuestra tierra, de Oriente Antioqueño, y hay varios tipos de guayaba. Hay guayabas anaranjadas. Esta que te estás comiendo es una guayaba muy ácida, muy fuertecita, pero es una guayaba silvestre. No es una guayaba que se produzca en vivero. Es muy buena para tomar aguardiente y combinarla con sal sabe muy bien, ¿no? Mirá, es riquísima. Es un buen pasante. Bien, Gustavo, te consulto. Cuando surgió esta entrevista empezamos a buscar, y hay muchos artículos en Google, hay una charla de TEDx, creo que hay dos incluso, y hay un artículo que me llamó la atención que decía, Gustavo, la persona que reconstruyó Medellín, ¿a qué se refiere o se colaboraste en la reconstrucción? ¿En qué sentido? No sé si nos querés comentar de eso. Sí, bueno, digamos que Gustavo Restrepo es un nombre... Un barrio también. Es un barrio. Hay jugadores de fútbol con el mismo nombre. Hay muchas cosas detrás de esto. Pero digamos que Gustavo Restrepo aparece un poco en el panorama, porque tuve oportunidad de trabajar en Medellín, en la reconstrucción, se podría decir, de algunos de los sectores post-violencia de la ciudad, especialmente en un territorio que se llama la Comuna 13, que seguramente tendrán la oportunidad de conocer después. Pero como eso, en muchos lugares de la ciudad de Medellín, desde el trabajo con la administración de la ciudad. Y ocurrió que a raíz de eso nos ganamos un premio internacional de una cementera, el Holcim Awards, y ese premio nos permitió ir a contar la historia en muchas partes de Latinoamérica y ir a replicar esa experiencia en otros lugares. A partir de eso me convocaron, recuerdo, a dos TEDx, uno en Tucumán y uno que aprecio mucho de la ciudad de Córdoba. Y eso generó, de alguna manera, que mucha gente empezara a conocer mi historia, a buscarla y a estudiarla, y eso nos abrió puertas de trabajo en muchas otras regiones latinoamericanas. Tuve la oportunidad de trabajar en Medellín, en ese momento, digamos, crucial de la transformación de historia. Pero también creo que yo no soy el único. Hoy, por ese ejercicio, hemos pasado, no sé, de 2.000, 3.000 arquitectos. Yo tuve la fortuna de trabajar con un equipo de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, en donde estábamos iniciando ese proceso de transformación de Medellín. Así que construimos una metodología, nos aproximamos a unos territorios donde todavía no había entrado el Estado. Y eso, de alguna manera, construye esos titulares de prensa, que en algunos casos pueden ser exagerados. Claro. Bien. Entiendo. ¿Vienes cuando se habla de la reconstrucción, luego de lo que dejó, por así decirlo, el narcotráfico, estamos hablando del momento más heavy, por así decirlo? O sea, que había, para ponerlo en situación, ¿era un momento donde había escombros y había que reconstruirlo, o iba más por otro lado? No, mira, es que la reconstrucción de una ciudad, a veces, no solamente pasa por lo físico, pasa por lo social, más que cualquier otra cosa. Y yo creo que la metodología que nosotros utilizamos, era una metodología que, por supuesto, transformaba territorio desde la planificación urbana. Bien. Mejoraba la accesibilidad, mejoraba el espacio público, mejora las escuelas, mejora los parques, mejora el cuidado medioambiental, en fin, toda esa parte física urbana. Pero hay algo que creo que tenemos montado, que es mucho más importante que eso, que es la reconstrucción social. Bien. Y cuando digo reconstrucción social, esto significa también la interdisciplinaridad en el ejercicio. Esto es una metodología que involucra comunicadores, trabajadores sociales, ingenieros de todas las líneas, profesionales de muchas líneas, arquitectos, por supuesto, urbanistas, en fin. Pero creo que allí está la clave. Como los chicos que estaban en riesgo, muchos de ellos encontraron una segunda oportunidad, un plan de vida, y a eso creemos que se debe, tal vez, el éxito de la transformación de Medellín. Bien. No solamente pasa por lo físico, pasa por lo social, que creo que en el fondo es lo que construye sociedad, es lo que construye ciudad. Creemos en que mejores ciudadanos hacen mejores ciudades. Y ahí es donde prácticamente radica la transformación, creo, para bien de Medellín. Excelente. A ver, puedo preguntarlo. Para los que no conocemos la historia y la transformación sociocultural, ¿cómo nos podrías poner en contexto de en el momento que vos empezaste a intervenir en la ciudad y aportar lo tuyo, para justamente ayudar a todos estos chicos y a todas las personas? ¿Qué sucedía? Claro, ¿cuáles fueron los grandes cambios? Históricamente, en ese momento. ¿Cuál fue esa transformación? ¿Qué era antes Medellín y qué terminó siendo? Bien, yo voy a hacer un resumen muy rápido de ese proceso que me parece importante. Yo estudié en la época del narcotráfico fuerte Medellín y digo esto es que entre el 82 y el 87 estaba estudiando arquitectura y en ese proceso nos tocó todo lo que pasaba en el underground de la ciudad. Cómo cerraban los bares, cómo amenazaban, cómo ponían las bombas. O sea, nos tocó toda esa exploración de ciudad, pero después, durante los años post, vivía en Medellín y esa vivienda en Medellín también nos tocó ver las bombas, las amenazas, o sea, toda esa crisis. Por supuesto, en ese proceso vino muchas cosas, la historia lo ha contado, cuando obviamente matan a Pablo Escobar, pero cuando después empieza de alguna manera un momento de reflexión desde el gobierno a decir cómo esto puede transformar y hubo en ese momento una consultora o asesora del gobierno nacional, María Emma Mejía, que viene a trabajar en los barrios y se construyó una primera filosofía de aproximación, después vienen las primeras transformaciones en los barrios y en 2003 aparece un nuevo gobierno que le ofrece a Medellín una propuesta de transformación territorial y social. A nosotros nos invitan a trabajar en ese momento, me incorporo a hacer trabajo con el Metrobús de Medellín, que lo llamamos MetroPlus, después a trabajar en la Comuna 13, después me invitan a trabajar a ser gerente de la empresa de desarrollo urbano con todas las secretarías de la Alcaldía de Medellín para construir infraestructura y en ese proceso de alguna manera lo que solidificamos fue una metodología de trabajo. ¿Pero qué había cuando llegamos a los barrios? Había mucha desconfianza, había mucha incredulidad sobre lo que nosotros podríamos hacer porque claro, la gente está cansada de la política, de creer que siempre que alguien llega es a pedir votos, había mucha inseguridad, por supuesto en los territorios, territorios en los cuales llegábamos a hacer diagnóstico y por alguna otra razón habían balaceras, entonces teníamos una instrucción, era tirarnos al piso en cualquiera de los barrios, nos pasó varias veces en la Comuna 13, en fin, en muchas partes nos pasa. Pero esa experiencia también nos demostraba que la gente quería cambiar, quería transformarse, quería alternativas, quería ideas y en ese proceso un trabajo mancomunado de la Alcaldía empieza a aportar soluciones que construían ciudadanía, construían y fortalecían el ser. Y yo creo que eso fue arraigando que cada proceso, yo insisto que cada metro cuadrado construido es un millón de ciudadanos que se educa. Pedagogía ciudadana, saldos pedagógicos en los procesos es parte fundamental de este proceso. Así que aprovechar a ser ciudad es aprovechar a ser ciudadanía. Y los jóvenes aprendieron de ese proceso, fueron dejando las armas, fueron encontrando nuevas alternativas. Los padres contentos con esto, los hijos menores, con el ejemplo de sus hijos mayores reinsertándose a un proceso de vida y entonces las fronteras invisibles de los barrios desaparecen. Esos procesos de transformación empiezan a llevar calidad de vida a los barrios, seguridad, pero sobre todo una cosa que surge en Medellín muy importante. Y es que Medellín del miedo a la esperanza era una ciudad sin turistas. Hoy es una ciudad que le pasan fácilmente dos millones de turistas al año. y eso es algo que van a descubrir. Los turistas a Medellín vienen a visitar lo que se ha construido en la ciudad, en esos barrios, a ver la transformación social. Y eso es muy distinto porque no tenemos mar, no tenemos otras cosas para ofrecer. Ofrecemos la transformación social, ofrecemos la transformación urbana de la ciudad. Yo cuando llegué que te decía, bueno, creo que los tres nos pasó, nos enamoramos mucho porque veo la vista del apartamento y me siento a la noche que estoy como en Nueva York pero después miro para el otro lado y tengo una selva. Entonces digo, qué loco cómo esa combinación entre una arquitectura moderna con el verde es algo que me parece hermoso y creo que eso es parte también de la característica de la ciudad. Bueno, Colombia tiene una zona andina muy especial porque son una cordillera que se parte en tres y esas tres cordilleras generan muchos valles y Medellín está en una cuenca muy cerrada que uno se discute si es un cañón o un valle porque pasa de 1500 metros a 2400 muy rápido y la percepción de entrar a la ciudad es una cosa pero además el verde sorprende. Medellín es una ciudad que tiene una humedad muy alta casi el 98% de humedad y es prácticamente selva tropical húmeda. Claro. Esto significa que Medellín llueve 14 días del mes perdón así que tenemos una pluviosidad muy alta eso genera ventajas y desventajas por supuesto pero hay algo que creo que es muy importante entenderlo desde esa perspectiva aprendimos a vivir en Medellín y yo digo que en la parte andina colombiana entre la naturaleza la arquitectura hace parte respuesta de esa naturaleza eso totalmente pero la zona sur de la ciudad donde ustedes están ahorita que es la zona del sector del poblado es muy diferente en su configuración a la zona norte o a la zona occidental central donde está como una 13 lo van a ver porque la arquitectura es la construcción reflejo de la sociedad la sociedad que construyó la zona de los edificios fueron las obreros que vivían en la zona norte de la ciudad pero aprendieron a construir con ladrillo así que con ese mismo ladrillo construyeron sus casas pero la tipología de esas viviendas es muy distinta en la conformación morfológica de la ciudad muy interesante para ver hay que sumar que Medellín suacia terracota está construida de ladrillo tu paisaje es ladrillo sobre el verde si uno mirara Córdoba les pregunto a ustedes de que color es Córdoba gris es blanca blanca gris blanca mucha cal ahí cerca y bueno tiene mucho que ver con la materialidad con la que se construye pero tiene mucho que ver también con la temperatura de la ciudad claro con las estaciones a veces pero también con la humedad bueno en Colombia tenemos por supuesto arcilla tenemos este verde Medellín tiene arcilla y tiene verde y aprendimos a construir la ciudad de ladrillo entonces vos ves a Medellín es una imagen terracota de altura en unas partes y otras más de extensión de tres y cuatro pisos pero todos de cuatro pisos Medellín está considerada como una de las ciudades más densas del planeta algunos dicen que es la tercera ciudad más densa del planeta es tal vez una exageración pero no lo es cuando vos te metes a ver que hay territorios que pueden tener hasta 10.000 habitantes por metro por kilómetro cuadrado en poca palabra que sería ciudad densa una ciudad densa es una ciudad que tiene muchos habitantes por kilómetro cuadrado muchos habitantes por kilómetro cuadrado es muy concentrada es muy concentrada nada que ver en cuanto a la naturaleza y todo lo que estamos diciendo de lo que ves eso el ladrillo y el verde pero me me hizo acordar muchísimo Lima también así como muy concentrado todo sí y alguien lo podía comparar con Bolivia con La Paz con este proceso pero yo les voy a poner un ejemplo Córdoba con un millón ochocientos mil habitantes tiene una superficie en metros cuadrados de casi setecientos y tantos kilómetros cuadrados sí para un millón ochocientos setecientos y tantos kilómetros cuadrados Medellín en 387 kilómetros cuadrados tiene casi cuatro millones de habitantes eso se llama densidad o sea en tanto espacio tantos habitantes ¿qué quiere decir? que Medellín para tener en menos metros cuadrados tiene que tener muchos pisos de altura para poder tener esas capas eso también es un desafío para la arquitectura digamos cómo hacer que entre toda esa gente en ese pedacito de tierra pequeño hay que empezar a ir para arriba y de arquitectura y de urbanismo porque no podemos perder también entender la calidad de vida del espacio público claro que es donde nos encontramos todos eso tiene que ver con un buen sistema de movilidad lo van a descubrir el sistema metro los metrocables el tranvía el sistema del metrobús las bicicletas públicas eso ayuda a la movilidad pero un buen espacio público permite que la gente pueda llegar seguro a ese sistema de transporte también rápido porque lo del túnel este que nos contaba toda la gente que nos atrae yo que antes era el doble de kilómetros y por lo menos el doble de tiempo si tenías un tráfico por supuesto bueno hay un tema en vivir en montaña así es que cómo moverte rápido claro es complejo Medellín tiene hoy de alguna manera la virtud de poder conectar tres valles en distintos pisos térmicos estamos en Río Negro a 2.200 metros de altura nos vamos por un túnel en 9 kilómetros en prácticamente 17 minutos hasta llegar al Valle de Aburrá a 1.400 metros de altura y ahí se toma otro túnel que es más o menos el mismo tiempo un poco más corto para llegar a Santa Fe de Antioquia a 1.100 metros de altura así que cruzas tres pisos térmicos por dos túneles y eso permite tener flores ganadería lechería después una zona industrial en Medellín y después muchas frutas claro en la zona más caliente de este territorio o región bien y la locura súper interesante sí a mí me llamó mucho la atención cuando se ve y también es muy lindo visualmente o sea como eso creo que el verde en los ojos con ese ladrillo te hace sentir no sé fresco por eso me siento fresco me gusta yo tengo una pregunta Gustavo adentrándonos un poco más en vos nosotros en el podcast tenemos distintos invitados de distintos ámbitos que todos han tenido algún tipo de desafío y nos cuentan cómo hicieron para salir de eso tuviste algún desafío en tu vida que decís no sé cómo hago para salir de esto y encontraste la solución desafíos hay todos los días sí todos los días porque es que alguno que te haya marcado vivir es una decisión de resolver retos sí y creo que muchos de esos pasan por no solamente encontrar el nicho de la arquitectura o del trabajo en el que estás el nicho en la docencia el nicho en el arte el nicho en tu exploración yo he tenido oportunidad de hacer televisión en el nicho de la cultura y del arte pero yo digo que específicamente encontrar también la calidad de vida pero digo la calidad de vida no es necesariamente en lo económico no digo es poder tener salud tener salud para poder enfrentar muchos retos yo por cosas genéticas o congénitas he tenido siete infartos por ejemplo entonces en ese proceso siempre es una lucha constante de entender cómo logro poder superar ese reto que siempre está a la puerta y que no sé dónde me pueda pasar pero lo que entiendo detrás de eso también es la oportunidad de entender el desafío de poder servir y construir a través de tu profesión un servicio y de alguna manera ese reto fue en algún momento cuando terminaba mi proceso en la alcaldía de Medellín y un día mirar para el lado y decir bueno ahora que sigue mi proceso y fue empezar a hacer una apertura de mi conocimiento en Centroamérica en Sudamérica y ahí fui empezando a abrir otra línea de trabajo y de encuentro con una forma de servir a la comunidad a través de mi conocimiento y en ese proceso abrirme y luego llega la pandemia y eso sí fue otro desafío tremendo que yo creo que para todos porque mi rutina era básicamente pasar no sé el 70% del mes por fuera y en ese momento tomé la decisión por muchas cosas además porque no podía salir del país a concentrarnos en nuestro lugar que habíamos construido mucho tiempo aquí encerrado mucho tiempo fueron casi dos años y medio y en ese proceso uno de los desafíos era bueno y ahora cómo se mantiene uno de qué vive obviamente fortalecimos esta idea del emprendimiento del universo es vuestro y empezamos a aprender muchas cosas pero sobre todo yo creo que el gran reto para todos para todos y creo que para la humanidad fue entendernos que nos teníamos que aprender a soportar a sí mismos en pandemia tuvimos mucho tiempo en silencio con nuestros pensamientos y eso fue todo un desafío yo creo que ese nos enseñó ese fue el desafío más grande yo creo che Gusto te hago una pregunta hace poco en el podcast tuvimos un invitado que es Juanca Juan Santiago que es el CEO de Santex una empresa de Córdoba de software que es gigantesca y él nos contó que llegado al punto en donde él está en su vida empezó a querer devolver a la sociedad lo que en algún momento a él le dieron él tuvo la suerte de no saber a quién preguntar cosas de quién aprender saber si lo que estaba haciendo estaba bien y entonces hoy mucho tiempo después él se lo devuelve a la sociedad aportando muchísimo valor compartiendo él va y da muchas formaciones lo invitan a todos lados a hablar yo siento que vos con todo lo que nos contaste que has hecho acá sobre todo en esta zona con todas las iniciativas que has traído siento que también es como una forma de darle a la sociedad no como algo que vos digas ah lo hice para mí porque me parecía bueno para mí siento que vos se lo estás dando a la gente de acá y al planeta yo creo porque recién hablamos de todo esto que él hace para preservar el planeta y que no se rompa tanto y creo que eso también es un punto interesante como para que nos cuentes por qué haces todo por qué tenés todo esto así mira yo creo que hay varias cosas que obviamente le pasan a uno primero cuando uno es padre entiende que también hay una construcción como de ejemplo a los chicos yo recuerdo que Ricardo cuando estaba muy pequeño yo trabajaba para Medellín para la alcaldía era obviamente una época de riesgo entrar a los barrios y había cierto temor y recuerdo que en una de esas conversaciones papá hijo pues era y qué sentido tiene el riesgo de esto cierto y yo recuerdo simplemente plantear que era una oportunidad de poder construir una mejor ciudad para ellos bien porque en el fondo cada uno trata de construir una mejor situación para sus hijos pero cuando uno cambia o ayuda a transformar su ciudad pues está de alguna manera mejorando la condición de vida para mis hijos hoy entonces yo creo que eso es una siembra hacia el futuro de lo que hoy se está cosechando en Medellín que mis hijos tengan una mejor ciudad y que el resto de la comunidad tenga una mejor ciudad eso fue una oportunidad de sueño pero esta otra perspectiva era hace unos años entender que Medellín y que Colombia que la zona rural de este país en tanta violencia 70 años después podían haber alternativas de entender que la vivienda lo que yo estaba investigando y estudiando podía llegar a las comunidades más humildes campesinas y se me ocurrió plantear que podíamos hacer viviendas para guardabosques y de ahí nace este proyecto como una investigación una investigación que venía desarrollando desde el laboratorio de exploración técnica en arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana durante casi 20 años de docencia eso me permitió entender que ahí había muchas cosas para contar yo he tenido oportunidad de ser docente casi 20 30 años de mi vida en el proceso en distintos sitios y siempre he tratado de entender que uno como legado es transmitir el conocimiento esa transmisión de conocimiento me ha permitido también entonces entender que pocas cosas que uno haga son cosas que se pueden contar o muchas cosas que uno aprenda también son cosas que pueden servir para otro la experiencia durante este proceso no solamente es de arquitectura de aprovechamiento del recurso natural materializar un edificio que fuese económico pero que tuviese riqueza y calidad de vida pero que además cuidara el planeta que recogiera agua etcétera etcétera pero que además después en el tiempo pudiera ir consolidando un programa no solamente de vida propio sino de recurso y era cuidar el agua cuidar el bosque cuidar los pájaros cuidar la flora la fauna pero aprender a entender que todo eso que estaba ahí podía ser un recurso que pudieras aprovechar entonces empezamos con el universo es vuestro que lo pueden buscar como vuestro en Instagram bien y ahí van a encontrar los subproductos que aprovechamos de este recurso por ejemplo producimos vasos de botellas de vidrio o sea todo un emprendimiento detrás de vasos y estas cosas que salen de las botellas como un elemento de aportarle al planeta pero no por solamente el recurso económico no lo que creemos es que de ahí se hace docencia para los recolectores de basura y empieza un círculo de economía circular si todos los municipios tuvieran todos los municipios de todas las escalas tuvieran solamente una empresa de reciclar vidrio estaríamos haciendo un gran esfuerzo es un tema que venimos adelantando con la Secretaría de Medio Ambiente aquí en Río Negro segundo tema aprovechar los recursos naturales si tú tienes un metro cuadrado de tierra pues entonces aprende a sembrarlo y aprende a hacer compostaje y aprende a sembrar peces y ten tu tu lago con trucha y entonces cualquier hilo de agua yo digo que yo tengo una fábrica de agua o sea yo siembro árboles para producir agua y esto me ha permitido ya tener siete lagos que vienen de un bosque que yo sembré hace 30 años y que produce agua el que produce agua no son los árboles el que produce agua es la maleza los yuyos son los que conservan la evaporación pero eso mezclado con los árboles producen agua y bueno detrás de eso es una exploración de cada experiencia poderla transmitir y contarla porque creo que ahí si está el gran legado les contaba ahora y es que esta política hace 30 años era un sueño poder generar cero impuestos por conservar verde los territorios era una hipote una hipótesis que recuerdo estarla planteando hace mucho tiempo por fortuna hace dos gobiernos atrás o sea casi ocho años ya hemos logrado con este municipio incentivar el tema de la siembra de bosques ellos generaron una política de cero impuesto predial a la gente que cuide bosques yo tengo afortunadamente casi el 70% del lote sembrado en bosque nativo y ese bosque nativo me libera impuesto predial si esa fuera una política nacional y universal tendríamos más verde simplemente por el gesto de que cuando me tocan el bolsillo sirve ahorras 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 de cuidar tu patio exactamente y el gobierno como tal tiene un beneficio porque eso lo podría mercadear en una bolsa de oxígeno por ejemplo y es lo que estamos tratando de ofrecerle o plantearle al gobierno municipal y es decir haga de esto una política pública de continuidad que no dependa del gobierno de turno sino que sea un plan a largo plazo y que el dinero que entra en esa bolsa que a ellos les llega pueda dar para pagar más impuestos prediales a mucha más gente para que haya más bosque o sea básicamente estás sacando de la tierra dinero para hacer cosas tal cual increíbles tal cual si tal cual tal cual el negocio del siglo es super circular sin pasar dinero sino hacer trueque yo siembro árboles por impuestos es un poco eso parece una utopía pero es factible pero lo has logrado pero es factible y hace 30 años te planteaste eso si si o sea no es que fuiste cuando dijiste bueno el final puede no 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 yo recuerdo la primera vez que vine a este lugar esto era un bosque precioso de pinos pero era un bosque de pinos o sea tierra muy seca difícil de entrar pero pero la vista fue lo que me enamoró el lugar me enamoró y bueno dije por qué no algún día después empieza todo el proceso de entender la investigación de nuevos materiales y bueno aquí en esta madera hay un recurso hay una importancia dejemos lo que llegue a tal diámetro los palos y después los corto y cuando yo tuve muchos palitos o muchos palos grandes pude materializar la idea esto y listo pues Gus Gus tu casa siento que es una expresión de tu creatividad o sea es tu porque a ver es una cosa de loco cada habitación que nos mostraste cada zona es increíble esa creatividad cómo la mantienes viva y cómo puede alguien que siente que no está siendo creativo que podríamos entrar en detalles de qué es creatividad y que hay muchos tipos de creatividad pero cómo alguien que se siente que no está siendo creativo puede ejercitar esa creatividad porque yo siento que es como un músculo que lo podemos trabajar sí me acabo de robarle la pregunta la tengo y pienso de nada quiero sumar algo quiero sumar algo que uno por ahí ve esa pintura y dice ok eso es súper creativo pero lo que él hace allá afuera por eso todo esto que es su hogar yo lo veo como expresión creativa lo que pasa es que yo creo que uno es fruto de sus experiencias sí y yo desde muy joven de alguna manera tuve la oportunidad de crecer cerca la naturaleza siempre muy inquieto en el tema de la granja autosuficiente siempre muy cerca a la arquitectura sostenible a la arquitectura bioclimática y las primeras arquitecturas que hice fue siempre encontrando cómo recuperar el agua lluvia cuando la discusión del agua lluvia no era un problema que estuviese en agenda en agenda y yo recuerdo que para mí el planteamiento de hacer la cubierta de una vivienda no era la vivienda dos aguas tradicional sino por el contrario era invertir las cubiertas con esa figura lograba recuperar el agua lluvia y así empezaron las primeras propuestas a los clientes es este mismo techo exactamente que es una especie de ala de ave que tiene una vía canal central esto te junta agua justo aquí digamos y dónde va eso yo la recojo muchas de estas terminan nuevamente en las líneas de agua pero yo puedo utilizar esa agua para regar mis plantas la virtud es que tengo mucha agua pero toda esta agua no se pierde sino que se canaliza para que si es donde viven tus peces es donde viven mis peces exactamente pero buena pregunta el tema de la creatividad o sea construir desde la creatividad tiene que ver toda oportunidad que viene de lo que está en tu entorno bien no hay que tener demasiado para poder ser creativo con lo que se tiene lo que hay que encontrar es esa economía circular eso eso que está ahí cuál es la segunda vuelta cuál es la tercera vuelta y en esa medida ser creativo en la eficiencia de ese recurso creo que hay una parte que salta sobre el tema y es cómo explorar en la arquitectura la luz cómo explorar en la arquitectura la doble altura cómo explorar en la arquitectura la ventana la ventana cruzada para los vientos cómo explorar siempre la posibilidad de tener una visual sobre la topografía cómo entender que el entorno del paisaje te ayuda a controlar el clima cómo entender que esa fauna esa flora que tienes en el entorno te trae más pájaros animales distintos pero también trae por supuesto el aprovechamiento de un recurso para poder generar una pyme una pequeña y mediana empresa pero además de eso poder generar un entorno de calidad un entorno de calidad que yo creo que es parte de lo fundamental de que viene para adelante en términos de nuestro planeta hoy el problema ya no es la distancia o sea no son muchos kilómetros los que tengo que recorrer es un tema de tiempo o sea yo puedo vivir más lejos de la ciudad y eso nos lo enseñó la pandemia pero si yo llego pronto está resuelto el tema una cosa es que yo viva a 10 kilómetros y me tome dos horas en un trancón dentro de la ciudad o que viva a 45 kilómetros y llegue en 17 minutos ojo la perspectiva del tiempo hoy cambia todo pero hay otra cosa la pandemia nos enseñó que hoy puedes vivir en cualquier parte del planeta mientras tengas un sistema para conectarte por internet y puedes lograrlo entonces ahí entra una reflexión bien interesante es cómo el planeta puede empezar a atomizar la densidad ciudadana no todos tenemos que vivir en la ciudad y esto para mí es el resurgimiento de la región como habitabilidad es podemos vivir más en las ciudades pequeñas podemos vivir más personas en las ciudades pequeñas para no tener que tener una concentración tan alta en las ciudades grandes eso que decís es increíble y conectándolo con el internet porque nosotros todos trabajamos gracias a internet y eso que decís es increíble o sea te podés alejar varios kilómetros de la ciudad estar súper conectado y ya no hace falta como hace quizás 50 años estar en el centro donde tenés el supermercado donde tenés todo porque podés llevarlo podés conectarte podés comunicarte o sea es como que eso me parece súper interesante y está pasando bueno en nuestro país pasa mucho que la gente se va cada vez más a las afueras y puede tener un acceso digamos a una vida de buena calidad estando lejos del centro y del de todo el siento que la la pandemia potenció mucho más sí totalmente sin embargo todavía podés estar lejos exactamente pero todavía falta empresas que se que no quieren soltar se resisten se resisten a ese cambio que está bien es una cosa distinta porque si vos trabajas todos los días solo desde tu casa también medio como que te aislas necesitas esa es un balance compañía social pero pero siento que potenciaría mucho más las cosas si las empresas se animaran a tomarlo y aprovecharlo como tal yo creo que es la experiencia de vida de las personas individualmente creo en el tema colectivo yo creo que es importante no solamente trabajar en virtual creo que la posibilidad de reunirnos siempre tendrá esa calidez del encuentro de compartir la experiencia de compartir el momento de compartir el clima de compartir un café en fin pero sobre todo entiendo la oportunidad para que las ciudades densas con enormes problemas en seguridad en movilidad en calidad del espacio público en calidad de las aguas se descongestionen un poco y empiecen a nutrir y a fortalecer las ciudades del entorno a la periferia pero eso también implica que la gente que salga de ciudad y llegue a esos territorios llegue con una conciencia constructiva y no destructiva de aportar al territorio y aprender a vivir en la ruralidad que ese es el gran desafío para la gente que vive en ciudad que vive con tiempos de estar corriendo constantemente e irse a una zona más rural donde todo lleva mucho más pago exactamente y hay que entenderlo también para porque hay mucha gente que sale que la pandemia lo hizo irse para sus casas de campo para las fincas etcétera pero no fue capaz de soportar la distancia en la ciudad y no tiene nada de malo hay ciudadanos que somos más urbanos que otros hay ciudadanos que nos gusta un poco si esa vorágine esa vorágine está buena esa palabra si esa capacidad de vivir en la ruralidad entendiendo que la ruralidad tiene otros compromisos otras realidades pero eso tiene mucho que ver con fortalecer las centralidades y ahí hablamos un tema de urbanismo vivir en el campo no significa aislarse de la cultura claro no significa aislarse de los servicios no significa aislarse de las oportunidades de encuentro de otra manera de convivir lo que está claro es que es distinto totalmente y hay que comportarse distinto y hay que comportarse distinto y el planeta pide que nos comportemos distinto ni hablar fíjate como yo siento cuando el tiempo que estuvimos encerrados siento que el planeta fue como que hizo total bueno viste lo que pasó viste lo que pasó en ese tiempo el silencio del planeta no y aparte es una cosa que sorprendió yo veía casos locos como no sé en qué es eso en Venecia aparecían de vuelta cisnes o qué sé yo no sé viste la fauna volvía como a bajar y aparecían ciervos en una ciudad qué sé yo eso fue increíble y me dolió muchísimo que como como ciudadanos queríamos volver a la normalidad anterior de volver a eso a millones de aviones circulando qué tema eso y eso es muy loco tiene que haber una reflexión muy importante y es la pandemia nos enseñó que las cosas no estaban bien y sin embargo queríamos regresar a la normalidad y me da la impresión que la pandemia desafortunadamente aunque nos dio todas las lecciones esta sociedad no fue capaz de aprovechar para realmente transformar las realidades que para bien debíamos haber aprendido digo volvimos a la misma contaminación volvimos al mismo ruido o peor o sea siento que es como viste esa persona que quiere hacer dieta hace una dieta tan estricta que cuando sale vuelve va peor sí por ejemplo nos dimos cuenta que la vivienda era fundamental para los ciudadanos qué hicieron los gobiernos para transformar la vivienda social en este proceso nada no han hecho nada no han sido capaces de consolidar nuevos programas de vivienda para la gente qué han hecho a partir de la experiencia del espacio público y aprender que el espacio público es tan importante para los ciudadanos fue lo primero que nos ayudó a poder empezar a salir de las casas el espacio público qué política de espacio público se ha generado en latinoamérica nada no nos digamos carreta o sea no aprendimos mayores cosas o sea somos tan confortables los ciudadanos que nos volvimos a acomodar a un mal pasado a un mal pasado sí y fue como adaptarse a algo se terminó nos adaptamos de nuevo y listo seguimos volvemos a lo que estaba pasando estaba pensando en esto Gustavo que en gran parte de todo lo que venimos hablando mencionas mucho lo de la transformación tanto cultural como personal y tengo una pregunta para hacerte hace cuenta que tenés un cartel publicitario que todo el mundo lo pueda ver y ahí puedes poner una frase que sea la tuya para que sea un mensaje para el mundo cuál sería esa frase ese mensaje qué pregunta hermano la mataste no mira mira hacemos una pausa de 15 minutos y la pensamos no mira yo a veces pienso que la clave está en construirse a través de la experiencia experiencias positivas o negativas pero ser capaz de construirse a través de la experiencia o sea que hay que experimentar básicamente sí mira como hay que tener un lienzo en blanco y arriesgarse a aprender a pintar como hay que tratar de aprender en el proceso de la primera pintura y después descubrir que los tonos se dan por esto y luego después descubrir que sos capaz de ir construyendo algo más y la experiencia es un proceso creativo y sumo a esto la experiencia es un proceso creativo pero en todo me encanta en la relación de pareja en la relación con las comunidades en la relación jerárquica en la relación padres e hijos en todo en la experiencia con la naturaleza hay que experimentar pero y digo con esto de experimentar no tirándose a matar no necesariamente hay que pegarse un pase de cocaína para darse cuenta que eso te hace daño yo digo hay que tratar de construir a través de la experiencia la oportunidad de aprenderse de reconstruirse y no digo eso de mejorarse no aprenderse es la creatividad la experiencia es un tema de poder experimentar a veces nos equivocamos en el proceso si claro pero se aprende si somos capaces de aprender si y si no en todo caso ganamos algo si siempre se pierde y se gana en ese proceso porque porque es la suma de las experiencias cada día hay nuevas frases en el tablero seguro y también creo que depende en el piso en la edad en que estás tu frase va a cambiar esto porque uno cuando empieza a crear algo yo creo que nos vamos comparando con lo que ya está hecho por ejemplo hace una pintura y el primer lienzo es decir oh no esto no queda lindo entonces me gustó justamente esto del proceso de entender que uno puede expresarse y necesariamente si uno puede expresar lo que siente eso es lo que está bien y no el resultado final que es lo que debería estar bien eso es buenísimo el camino el camino es más interesante que la meta eso lo han planteado muchas personas que comparto con ellos pero sobre todo creo que ese camino te dice que bueno que me metí por ahí no importa después volteo doy la vuelta de pronto esto no era lo que yo quería pero este es el camino y creo que eso tiene mucho que ver con ese proceso creativo del individuo y es arriesguémonos a hacer esas cosas que siempre nos han soñado a veces decimos no es un tema de edad yo ya no voy a aprender a tocar no voy a aprender a cantar no voy a aprender a pintar no voy a aprender a no me interesa la filosofía entonces no leo de filosofía no que interesante uno poder decir en cierto momento oíme que bueno es la experiencia que tengo hoy en día por ejemplo con el cultivo estos años me han enseñado a sembrar por ejemplo a cosechar mis lechugas a cosechar mi comida y yo hace antes tenía muchas ganas de hacerlo pero nunca me había arriesgado hoy lo hago y lo hago desde muy temprano entonces simplemente lo incorporé dentro de mi agenda del día muy temprano en la mañana estoy por la huerta revisando o fumigando con ajo para evitar que las plagas lleguen pero es un proceso de aprendizaje yo creo que a eso hay que darse la oportunidad hay que darse la oportunidad excelente tremendo bueno la verdad muy muy lindo lo que yo estoy la verdad que tiene lo que ha sido con este lugar gracias por invitarnos yo dejaría algunas cosas como para cerrar que siempre hacemos y algún mensaje que quieras dejar así para que la gente escuche ¿qué le dirías a los próximos a los jóvenes que están ahora ahí que no yo me siento muy identificado con los chicos que por ahí salen de la universidad y dicen ¿qué carajo tengo que hacer ahora? porque muchos pensamos que un título universitario te va a dar la respuesta o te y te dan ese título y decís ¿y ahora qué? o cómo explorar ese camino digo las generaciones que se vienen y nosotros que vamos también hacia un mundo que por ahí mucha gente es muy pesimista y dice no pero estamos rompiendo todo pero hay una conciencia más sobre el planeta hay cosas yo creo que las nuevas generaciones van a tener una implicancia mucho más grande en lo que se viene y no sé cómo ves eso qué mensaje te gustaría dejar sí yo lo primero creo es que yo soy optimista en estas generaciones me gusta tienen una manera distinta de ver las cosas y eso no tiene nada ni de bueno ni de malo pero tiene una manera distinta y lo que está claro es que nosotros las generaciones anteriores nos equivocamos en muchas cosas y no digo que lo hicimos para mal estábamos haciendo lo que había que hacer lo mejor que se podía hacer lo mejor que se podía hacer pero está claro que el planeta hoy nos está cobrando ¿qué creo yo? estas generaciones se están dando cuenta no nos están atropellando con que lo hicimos mal pero están haciendo conciencia de que se podía hacer mejor y están en ese proceso de construcción yo creo que es lo primero segundo hoy creo y valoro ser profesional pero creo que no es el único camino hay muchas maneras de poder hoy ser positivo en su vida y positivo significa conseguir un recurso económico vivir tranquilo sentirse satisfecho de lo que se está haciendo ser creativo y productivo etcétera pero eso hoy también se permite por muchas maneras pero sobre todo yo diría hay que ser optimista y con esto lo que creo es que es preferible ver el vaso medio lleno que medio vacío porque si creo que las ciudades y nosotros los ciudadanos nos merecemos un mejor futuro y podríamos estarlo viendo desde lo negativo y eso no construye mucho pero si lo vemos desde la posición de vamos a aportarle sumémosle al cambio sumémosle a las ideas propongamos nuevas alternativas de convivencia construyamos eso seguramente nos va a llevar por un mejor camino ¿qué significa esto? hay que tener pasión para lo que se hace hay que tener compromiso por supuesto pero sobre todo en esto en la construcción de la creatividad se le puede aportar nuevas maneras a las cosas de hacer no es que todo esté hecho en la arquitectura hemos aprendido que las formas están hay que ser constructivo y creativo para poder mezclar esas nuevas formas yo celebro por ejemplo el que hoy nuestras ciudades con muchos intendentes y con muchos gobernadores las estemos construyendo consultándole a los ciudadanos eso es clave y ahí abro alguna alguna una ventana para algo es cualquier cosa que hagamos consultemos evitemos esa idea de no preguntar evitemos esa idea de es que esto es mi gran globo y mi gran idea no estén preparados porque conocen el mercado porque saben a quien ofrecerle porque la gente hace parte de la cuestión del proceso o sea involucremos esa construcción creativa porque lo que se busca es poder servir más para ser mejores servir más para ser mejores y eso solamente se construye si somos capaces y somos conscientes de nuestro entorno de nuestros conciudadanos si somos capaces de servirles a ellos estoy seguro que nos estamos sirviendo a nuestro propósito bien justamente para cerrar una de las cosas más importantes con la cual me quedo de todo esto es de la expresión de todo esto que es una expresión tuya de tu personalidad de tus sueños de tus deseos y que sube el volumen de algo que siempre está ahí al frente nuestro y no nos damos tanto cuenta que todo lo que hacemos es una expresión nuestra cada uno con sus negocios con sus sueños el que hace una canción el que hace un emprendimiento está expresándose de una manera que es única ante el mundo y entender que si lo podemos hacer de la mejor manera posible estamos contribuyendo a una sociedad muchísimo mejor y todo esto es una inspiración para nosotros de entender ese mensaje y eso suma a tres palabras voluntad participar y tercero planear si uno involucra esas tres palabras no solamente en la vida personal sino en el urbanismo y en la arquitectura funciona voluntad política ojalá participación ciudadana ojalá y planear para no improvisar si yo hubiera sabido esas tres palabras cuando estaba joven posiblemente el camino hubiera tenido menos menos accidentes pero esos accidentes también me han construido lo que soy hoy buenísimo excelente bueno muchas gracias bienvenidos siempre bienvenidos a ustedes gracias hicimos de esta casa como si fuera nuestra te tomamos todo el café te tomamos toda la fruta bienvenidos siempre no faltaba más así que bueno muchas gracias por tu tiempo a ustedes a ustedes si haremos más que esto lo sabremos adiós este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Razzetti donde ayudan a coaches infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1 a 1 ingresa a escalaconbh.com para aprender más esto es Emprendemate Podcast edición Medellín by Santex de Marcos Razzetti